Ahora entra este que tomó el nombre precisamente de una leyenda poblana maravillosa de los siete hermanos y él es precisamente el mayor Chihuahua, el ingeniero como también se le conoce, el hacedor de la pirámide de Cholula que indiscutiblemente es la pirámide más grande de todo el mundo, incluso por encima de la pirámide de Keops es todavía más grande y está dividida en varios niveles esta extraordinaria pirámide de Cholula de ahí toma el nombre precisamente este gladiador Chihuahua y aparte tiene ya experiencia de luchador profesional como locutor exactamente, si tiene un vocerrononón el otro día platiqué con él y me dice no, si, hombre, este me quita la chamada haciendo buena presentación hasta el momento le tocó una buena tercia pero también una muy difícil adelante Anita que es precisamente la mafia tapatía y y Gracias.